En el marco de las actividades del festejo a la ciudad de Oaxaca, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, realizó la develación de la estela de historiadores en el Jardín Morelos. Mencionó que la develación de la estela se conmemoró con el objetivo de reconocer a las personas que han marcado la vida de nuestra ciudad de Oaxaca de Juárez. Resaltó que la intención de estos festejos es poder tomar posesión de los espacios que tiene nuestra ciudad. No es casual, por supuesto, que el día de hoy podamos hacer la develación de esta estela que reconoce, como ya se mencionó, a quienes han escrito las páginas de la historia de nuestro estado y especialmente de nuestra ciudad. A quienes han hecho la crónica de lo que sucede cotidianamente y que ha marcado la vida de nuestro querido Oaxaca de Juárez. Lo hacemos en medio de estos festejos del 485 aniversario de nuestra ciudad, de haber sido aquella villa de Antequera elevada a rango de ciudad por la cédula real del entonces rey de España. Porque, como ya lo mencionaron Juan Pablo y Carlos, la intención de hacer todos estos festejos es que quienes aquí nacemos, quienes aquí nacimos y quienes aquí vivimos, quienes nos visitan del interior del estado, de otras partes de la república o del mundo entero, podamos tomar posesión de nuestra ciudad, que es patrimonio sí de los oaxaqueños, pero por supuesto, como ha sido declarado por la UNESCO hace 30 años, casi 30 años, es patrimonio cultural de toda la humanidad. En la estela de historiadores fueron plasmados nombres como la del historiador Fray Francisco Burboa, José María Murguía y Galardi, Carlos María de Bustamante, Juan Bautista Carriedo, José Antonio Gai, Manuel Martínez Gracida, Francisco Belmar, Andrés Portillo, entre otros. Todos como parte del agradecimiento por su contribución a la vida del estado de Oaxaca. Con imágenes de Azariel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.